Si lo tiene, el mejor antídoto contra estos mares que aquejan a nuestra sociedad es devolverle a estos chiquilines el futuro. A eso venimos a devolverle a Uruguay el futuro. Gracias a todos por venir de todos los rincones del país, a los que vinieron de cerca, a los que vinieron de lejos. Gracias a todos los que trabajan por este proyecto y a todos los que con ustedes están. Ustedes son el cambio. Ustedes son este movimiento ciudadano. Necesitamos... Necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos ayuden. Les pido que no se vayan de aquí en una actitud pasiva. Que echen a andar en boca a boca la publicidad gratuita y en base efectiva de la historia de la humanidad. Que hablen con sus familias, que hablen con sus vecinos, que hablen con sus amigos, que hablen con sus compañeros de club, con su compañero de equipo. Y que les cuente que aquí hay un proyecto político nuevo que se llama Ciudadanos. Que aquí hay un proyecto de país sitio. Que aquí hay unas puertas concretas, factibles, financiables, imposibles y probadas para encarar los desafíos que plantean por venir. Que aquí hay un grupo de hombres y mujeres con vocación de servicio. Que vienen a entregarlo todo. No vienen a pedir nada para cambiar el rumbo del país. Para construir nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!